Fraternidad Fraternidad para sanar el mundo Eso nos muestra Señor desde la cruz Tú nos congregas en torno a tu mesa Y nos enseñas al hermano a amar Tú nos congregas en torno a tu mesa Y nos enseñas al hermano a amar Con tu cuerpo y sangre, misterio divino Te haces presente aquí en el altar Tú estás con nosotros en el pan y el vino Que reconcilian, que dan vida y paz Tú estás con nosotros en el pan y el vino Que reconcilian, que dan vida y paz Fraternidad para sanar el mundo Eso nos muestra Señor desde la cruz Tú nos congregas en torno a tu mesa Y nos enseñas al hermano a amar Tú nos congregas en torno a tu mesa Y nos enseñas al hermano a amar Señor amigo, palabra de Dios Tú nos invitas a ser fraternidad Por ti aquí estamos y eres alimento Que nos llena de amor para sanar Porque aquí estamos y eres alimento Que nos llena de amor para sanar Fraternidad para sanar el mundo Eso nos muestra Señor desde la cruz Tú nos congregas en torno a tu mesa Y nos enseñas al hermano a amar Tú nos congregas en torno a tu mesa Y nos enseñas al hermano a amar Fraternidad